Contigo en directo por las pantallas de Chilevisión, vamos a hablar de medidas económicas. De eso vamos a hablar en este bloque, es lo que se va a aprobar. Actualmente está detenido el debate en la Cámara de Diputados, pero vamos a estar hablando de lo que se aprobó en el Senado, el respaldo en general a este proyecto de un nuevo bono de clase media, también de un préstamo solidario. ¿Qué va a pasar con el avance del 10%? Lo vamos a conversar con nuestros invitados que gentilmente están nuevamente con nosotros. El candidato a la presidencia de Renovación Nacional, Mario Desbordes, gracias por estar con nosotros, Mario, y también el alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia. Mauro, muchas gracias, alcalde, por estar acá. Vamos a revisar juntos una nota bien breve, que es una nota de nuestro departamento de prensa, y luego vamos a empezar a conversar. En el Tribunal Constitucional podría terminar el bono clase media temprano este domingo, se aventuraba una votación difícil con divisiones porque los senadores consideran insuficientes las ayudas. Necesitamos un bono, un apoyo real de acceso universal, que la gente no tenga la incertidumbre, si voy a quedar, no voy a quedar. Entonces está lleno de letras chicas. Y este gobierno y las autoridades, y desgraciadamente las autoridades de salud, particularmente de Hacienda, son expertos en eso, en los grandes números. No hay duda que podrían ser más, pero lo importante es que lleguen. Para los senadores, muchos trabajadores de clase media quedan fuera del bono. A Sebastián le pasó el año pasado, cuando postuló al beneficio y había visto una rebaja de sus ingresos, pero no calificó. Ahora es dueño de la tostaduría Seji en Barro Italia. Prefirió invertir los ahorros que le quedaban en una pyme, antes de intentar de nuevo postular al bono. Juegan con los sentimientos de las personas, porque jugar con plata y con necesidades de la gente, eso no se hace, digo yo. Si lo van a dar, que lo den de corazón y que sea realmente verdad esta cosa que dan los bonos, pero sin que para algunas personas sí, para algunas personas no. Justamente es el debate que se tomó el Senado. La oposición estaba por hacer que las personas que accedieron al ingreso familiar de emergencia a inicios de año, también pudieran obtener el total del bono clase media sin descuentos, una indicación para el gobierno inconstitucional y fuera de un acuerdo que habían tenido en la Comisión de Hacienda. Se nos representó que era inadmisible porque rogaba mayor gasto. Y en ese entendido yo lo declaré inadmisible, no el resto, yo. Aquí nunca hubo acuerdo, nunca. Aquí lo que buscamos y conversamos harto buscando soluciones. Le entregamos efectivamente un borrador de acuerdo entre el gobierno y la Comisión de Hacienda del Senado, que lo tengo aquí. Pero por mucho diálogo y acuerdo, los senadores dijeron lo contrario. Estuvieron por permitir que el IFE y el bono clase media no sean incompatibles, algo que retrasaría la entrega del beneficio. Lo que tenemos ahora en este momento es una constitución que indica que este tipo de iniciativas son la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, nosotros hemos sido claros, cuando corresponda, el gobierno obviamente va a acudir al TC. Al tercer trámite, con los diputados y diputadas, y esperamos que ahí sea el espacio del acuerdo final que permita pagar lo más rápidamente posible. Con la reserva de constitucionalidad hecha por el gobierno en el Senado, el bono clase media podría terminar en el Tribunal Constitucional. De momento, lo único claro es que este lunes se vota en la Cámara de Diputados, un futuro incierto para este paquete, que pretende ser la llave que frena el debate por un tercer retiro del 10%. La pregunta era, ¿qué saldrá primero? Ahora, también la segunda pregunta, ¿tiene que salir uno y después no olvidamos del resto? ¿O tienen que ser varias medidas como un efecto dominó que vayan acrecentándose, para poder dar tranquilidad al bolsillo de los chilenos? Mario, buenas tardes, cedo la palabra a ti primero. Bueno, lo primero es actualizar la noticia, la buena noticia que el gobierno echó vía atrás y no va a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, el IFE y el bono clase media son compatibles uno con otro. Era lo que tenían que hacer, o sea, no hay imagen para otra cosa. El Banco Mundial, para los que les gustan los números, que desprecian al que no sea economista, acaba de señalar que en Chile 2.300.000 personas dejaron la clase media y pasaron a ser vulnerables. Y también ha señalado que el 75% de las personas de clase media no han recibido ayuda durante la pandemia. Entonces, haber hecho incompatible un bono con el otro, yo creo que era un despropósito. Yo entiendo que tiene un costo, pero la verdad que este es el momento en que el fisco tiene que hacer un esfuerzo y que yo creo debe ser un esfuerzo mayor al que está haciendo hoy día. Yo valoro el anuncio y el paquete de medidas del gobierno. Lo valoro, se ha avanzado, ya no es. En buena parte de las medidas no eran las mismas que antes. Ahora, el que tiene un ingreso de 405.000 como familia, de ahí para abajo ya no va a tener que estar haciendo tanto trámite, etc. Pero con todo, está quedando mucha gente afuera. Y por eso las otras medidas que están ahí, la polémica, yo creo que son difíciles de frenar. Vuelvo a insistir, Banco Mundial, 2.300.000 personas. 2 millones. Y déjame también, por favor, sumar un número gigante de personas, porque las cifras aquí son súper engañosas también. Entiendo que la lógica numérica tenga que decir que por 500 pesos más o menos una persona puede ser de clase media vulnerable. Pero aquí hay muchas personas que siguen siendo sindicadas de clase media que también son personas vulnerables. Que ganan dinero, pero que tienen que mantener a más personas. Bueno, uno no sabe la realidad de cada familia. Y por lo mismo, estas ayudas siempre se han pedido que sean de manera transversal. Lo que han dicho muchos políticos también, sin la llamada letra chica, sino que llega a la mayor parte de las personas. Alcalde Tamayo, cuando uno se pregunta, ¿qué es más importante? ¿La rapidez o el monto? Aquí siempre hay una discusión. Algunos dicen, bueno, la rapidez. Porque el monto se puede ir arreglando o acelerando o incrementando en el camino. Otros dicen, no, es que si no nos vamos a quedar descansando entre los laboreles, vamos a dar un monto bajo y no va a ser suficiente. ¿Cómo lo ves? Mira, acá se requiere primero reconocer el esfuerzo que se hace. Eso es importante, llegar a un segmento que había estado abandonado del ojo del Estado. Habían sido invisibles durante más de un año de pandemia. Y eso es importante reconocer que el Senado, además, logra, junto al esfuerzo de la Cámara de Diputados, lograr llegar a acuerdos para aumentar la cobertura, para lograr un acuerdo. Lo que señalaba Mario de Borda recién. El Ejecutivo renuncia, afortunadamente, a ir al Tribunal Constitucional que esté poder paralelo que habitualmente ocupa el gobierno para impedir que las cosas avancen. Pero preocupa que también puso una cuestión de constitucionalidad el impuesto a los superrecos, que podría ayudar a financiar este paquete medial. Más que la rapidez o el monto, acá hay un tercer elemento que influye, que es la permanencia en el tiempo. Porque estamos discutiendo un apoyo ahora, que debiese, dado que se anuncia que el presidente viniera esta tarde, en unos minutos podría promulgar esta ley, permitir que durante fines de este propio mes de abril se pudiese dar este bono. Pero, ¿qué preocupa? Que finalmente van a quedar muchas personas sin recibir apoyo. Porque primero tienes que demostrar que hubo una baja en tus ingresos en un grupo importante de personas. Y si tus ingresos fueron, pero por mucho la baja, el aporte va a ser insignificante. Imagínate, si tú recibías un sueldo de un millón ocho, y hoy día estás recibiendo la mitad o menos, vas a recibir un aporte, un bonito, de cien mil pesos. Cien mil pesos. Eso es todo esto. Entonces, lo que se requiere son medidas en mayo, en junio, en julio, ir acompañando los procesos. Porque, o si no, nos vamos a demorar dos meses o tres meses más, y vamos a llegar en agosto al siguiente aporte, y no con la prontitud que se requiere. Déjeme interrumpirlo porque me queda poquito programa, y quiero darle la palabra a los dos. La permanencia en el tiempo. Sí, sí. Mario, respecto a eso, ¿cómo podemos otorgar tranquilidad para esas personas? De acuerdo al ejemplo que ponía el alcalde de Tamayo. Con la ayuda del gobierno se va a llegar a un segmento, a un grupo importante de la población. Entiendo que son de los 14 millones de personas que están en el registro social de hogares, se va a llegar a ocho, y te quedan seis millones a los que no llegaste, más una serie de otras personas. Se aumenta del 60 al 80 más vulnerables, supuestamente, ¿no? Claro, y por lo tanto, aquí yo creo que no hay otra alternativa que evaluar, o el seguro de 60 o el 10%, para la gente que no va a recibir estos beneficios. Y por eso yo le he pedido al gobierno, no bloquee o el seguro de 60 o el 10%, y al revés, mejórenlo. Entonces, busquemos una fórmula para que la gente reponga su dinero, ¿no es cierto?, en la cuenta, en su cuenta de que la elección individual, ya sea que es... Miren, yo no me cierro ninguna de las dos, la que está avanzada en el Congreso es el del 10%, porque el gobierno ni siquiera le ha contestado a Joaquín Lavín la propuesta de retirar fondos del seguro de 60. Entonces, yo creo que esa es la que va a terminar saliendo. Pero ojalá que el gobierno al menos le conteste a Joaquín, con un sí o un no fundamentado, pero además, que no bloquee esto, porque de verdad queda en evidencia que hay mucha gente que no le llegan los beneficios. Y a todos estos puristas, estos economistas, tan fanáticos que me tratan de populista, la pregunta del millón es, si no es eso, ¿qué? Porque si pueden algo sobre la mesa, yo hasta ahí llego. Pero ninguno es capaz de poder tener una alternativa, entonces no bloqueen el 10%. ¿Alcalde, usted está de acuerdo con eso? Por supuesto, el 10% tiene que ir sí o sí para poder llegar a una cantidad enorme que este bono no va a llegar. El bono clase media llega a 2,9 millones de personas, en el mejor de los casos. La AFP, el tercer retiro, va a llegar por sobre los 7 a 10 millones de personas. Ayuda mucho. Un dato importante, casi un millón y medio de compatriotas hoy día llevan más de dos meses sin poder pagar el agua o la luz. Un monto total de 450 millones de dólares. El 5 de mayo, en un mes más, las empresas podrían cortar el agua o la luz. Se ha afectado también a muchos emprendedores, gente que no puede tener sus negocios funcionando. Por lo tanto, también ir avanzando. Estos montos, este bono y el 10%, habitualmente se van a pagar deudas y permitir dejar de tener esa angustia de que es posible que el 5 de mayo corten la luz o el agua, bienes tan esenciales. Por eso, o ampliamos o buscamos una estrategia entre el gobierno, entre el legislador y las empresas para poder pagar estas deudas. Se me va el programa, tengo que cerrar esto, pero es un tema que vamos a seguir hablando porque hoy día, como les decía, está detenida la discusión en la Cámara de Diputados. Por supuesto, va a seguir los próximos días, así que también están invitados para seguir debatiendo y conversando este tema y cómo se llega rápido y de manera eficiente y, por supuesto, con un monto que sea no solo digno, sino que sea útil también para el bolsillo de la mayor cantidad de chilenos. Gracias, Mauro Tamayo. Gracias, Mario Desbordes.